Con una inversión de 230 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas entrega hoy en Vigida del Fuerte obra de infraestructura social en beneficio de más de 5.000 víctimas registradas en este municipio. Como ustedes pueden observar, se está recibiendo una obra que beneficiará a 5.000 habitantes del municipio de Vigida del Fuerte víctimas del conflicto. Esta obra que tiene una gran inversión sobre lo que aportó la Unidad para las Víctimas no solo beneficiará a las víctimas sino que al resto de personal también y servirá como apoyo para que más entidades puedan venir a realizar actividades en ella. Entonces, agradecerle a la Unidad para las Víctimas por este aporte al municipio de Vigida del Fuerte y también invitarlos a que continúen priorizando actividades que beneficien a la comunidad de Vigida y el medio y bajo atrato. De esta manera, avanza la reparación integral desde el fortalecimiento a la acción comunitaria. En Vigida del Fuerte informó para la Noticia del Día, Sandra Cruz desde Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!